¿Qué es la jornada de inducción? La jornada de inducción responde a un proceso de ordenamiento ex-ante cuando empieza este tipo de proyectos como el programa Jóvenes Profesionales. El tener una jornada de inducción permite vincular no solamente al joven profesional que va a entrar al municipio y a su respectivo supervisor o contraparte, sino lo que permite establecer una línea base de lo que va a ser el desarrollo del trabajo durante el año calendario. El aporte del programa Jóvenes Profesionales está no solamente reflejado por las cifras que arroja este programa durante sus 13 años de generaciones, sino que fundamentalmente se refleja en el compromiso que tienen los municipios para con el entorno y con el territorio. Muchos de los profesionales que han participado en este programa son actualmente profesionales en sus respectivos municipios. Eso ha significado que no solamente el municipio, la reportación pública en particular, se beneficia a este capital humano avanzado, sino que el total del territorio, capital humano avanzado, que queda inserto en la región del Mauro. Estamos realizando la decimotercera generación de programas Jóvenes Profesionales y a su vez estamos realizando la séptima jornada de cultura organizacional, cuya finalidad es que los profesionales puedan insertarse en sus instituciones de destino ya con un nivel de conocimiento, con su supervisor directo y las expectativas que ellos tienen para el desarrollo de las intervenciones durante los 11 meses de ejecución. Este programa tiene más de 300 convenios firmados y se han contratado más de 380 profesionales a lo largo de su ejecución. Este año nos quisimos perder la oportunidad de participar porque de verdad la comuna nuestra requiere de profesionales que vengan en apoyo de las distintas unidades que conforman el municipio. Mi percepción del programa Jóvenes Profesionales es que es un programa que está bien organizado, que siento un gran respaldo atrás mío porque veo que los profesionales que están desempeñando sus labores en el programa están preocupados de todo lo que vamos a intervenir en las instituciones públicas. Primero que todo hacer un aporte a la comunidad de San Javier, aportar desde lo profesional y desde lo personal netamente en beneficio social.